La mayoría de los franco-macorizanos entrevistados coincidieron en señalar la necesidad de que la policía y el Ministerio Público actúen de común acuerdo. Delincuente es que hay que darle duro. Aquí en San Francisco de Macoriz no se puede salir ni de día ni de noche. A mí mismo me han atracado dos veces, me han quitado dos motores y no he podido conseguirlo nunca. Esto tiene la policía que ponerse los pantalones, si no, no sabemos lo que vamos a hacer. Por supuesto que sí, están muy flojos. ¿No están comiendo vívulos los delincuentes? Por supuesto que sí. Hay que darle para abajo. 1-3-9 Pedro Fernández